Secuestro de niños, jóvenes muertos por la policía en Casavalle, delincuentes que toman por asalto una seccional. Esas son algunas de las denuncias falsas que circularon por las redes sociales en las últimas semanas. Sí, en tan solo 15 días hubo 28 audios sobre hechos delictivos ficticios difundidos en WhatsApp que generaron alarma pública y que obligaron al Ministerio del Interior a actuar para desmetir los rumores. No es ese el único contenido masificado a través de redes sociales que de algún modo complica a la policía. La semana pasada se viralizó un video donde se ve a varios efectivos arrestando con excesos a una joven de 19 años que los había increpado porque casi la atropellaron con el patrullero por ir mirando mujeres durante las tareas de vigilancia. ¿Cómo reacciona el Ministerio del Interior frente a la viralización de mensajes en redes sociales? De esos que vamos a conversar en los próximos minutos con el sociólogo Gustavo Leal, director de Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Leal, buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Vamos primero a las denuncias falsas, estas que circularon en redes sociales en los últimos días. ¿Cuánto avanzó la investigación por estos casos? La investigación avanzó desde el punto de vista policial mucho. Lo que se hizo fue identificar a las personas que habían iniciado algunos de esos audios o viralizaciones de información falsa, porque no solamente fueron audios, en algunos casos fueron fotografías que publicaron a través de Facebook, o también denuncias que escribieron en Facebook, algunas autoimplicándose como víctimas de secuestros o de haber sido víctima a un familiar cercano de un secuestro. Lo que se hizo fue investigar quiénes habían generado esa información, se le informó a la justicia, la justicia autorizó en su momento profundizar esa investigación. La Dirección Nacional de Inteligencia asumió el protagonismo durante todo ese proceso. se entrevistaron y se interrogaron a un conjunto de 12 personas, las cuales estaban implicadas en distintos hechos que podemos revisar ahora, y en todos los casos esas personas asumieron de que era mentira lo que habían dicho, por distintos motivos. Eso se le informó al juez, y ahora está en la etapa de estudio de la justicia, eso estaba en el juez de quinto turno, que era Gómez. Gómez ahora ha pasado a otra actividad, fruto de que hoy comienza el nuevo código, y por lo tanto está la doctora de Salterain a cargo de esa investigación. No es la primera vez que aparecen noticias falsas o rumores de estos en WhatsApp o en redes sociales, ¿no? No, no es la primera vez, lo que sí sucedió... Hubo ahora como una embestida, entre comillas. Hubo, entre finales de septiembre y principios de octubre, dos hechos que son diferentes, pero que tuvieron la permanencia de los rumores como característica central. Uno fue un evento de seguridad que ocurrió en Casavalle, donde hubo un enfrentamiento, un día lunes, entre dos grupos criminales en la zona de Los Palomares, y eso fue a las 5 de la tarde, ese lunes, y a partir de que se sucedió ese hecho, los oyentes deben recordar, la policía actuó muy rápidamente, porque ahí está desplegado el pado en forma constante, 24 horas, logró detener a alguna de las personas, se confiscó un arsenal muy importante que había en una camioneta, pero a partir de ese hecho, inmediatamente después de ese hecho, comenzaron a circular audios falsos, en total fueron 8 durante esos días, dos de los cuales ya habían sido utilizados hacía dos meses y medio aproximadamente en un evento similar en el barrio 40 Semanas. ¿Qué decían básicamente esos audios? Decían cosas diferentes, pero decían, había uno que aseguraba que estaban atacando la seccional 17, que la estaban baleando, que la policía se estaba retirando del lugar, había otro que decía que en una esquina muy concreta había un grupo de 30 personas que estaban armándose y describía con lujo de detalles el armamento que tenían y las características. En otro, hablaba de otro grupo de personas que estaban repartiendo chalecos antibalas y había gente armada también que estaban bajando por una calle concreta ahí de la zona y que se iban a enfrentar. En otro, decía que la policía en los allanamientos que estaba haciendo estaba matando personas en forma totalmente discrecional y publicaron alguna de esas fotos que eran fotos de personas acribilladas en Brasil. ¿Qué fue lo que se logró averiguar en este caso concreto? En este paquete de grabaciones y de fotos que referían a hechos falsos. ¿Qué había? ¿Qué había detrás? Y lo que había detrás básicamente era el interés, en forma preponderante, era el interés de grupos criminales de distraer el trabajo policial. ¿Por qué? Porque cuando sucedió ese hecho, ese enfrentamiento, hubo un cerco policial y uno de los grupos que estaba relacionado en ese tiroteo era justamente tiene su zona de influencia fuerte en el barrio 40 semanas. Por eso es que había dos de esos audios que habían circulado antes en esa zona. ¿Por qué esos audios distraían la atención policial? Más bien lo que generaban era conmoción en la gente que los recibía, preocupación, nervios. Sí, pero también genera distracción porque genera o intenta generar un despliegue de la policía para certificar que ciertos hechos sean ciertos o no. ¿Y se logró identificar a quienes estaban a cargo de esa campaña, entre comillas? Sí, sí, algunas de las personas sí, que son las mismas que después fueron detenidas y que estuvieron vinculadas al enfrentamiento que hubo entre esos dos grupos criminales. Pero también en ese fenómeno, cuando una vez ese tipo de cosas se instalan, eso después comienza a tener una vida propia. Hay gente que lo difunde tratando de argumentar que la seguridad está totalmente fuera de control y entonces le ponen como un plus a determinados audios y comentarios. Es decir, comentan y le ponen cierta característica de verosimilitud o le dan sentido de verdad a alguno de esos audios porque, como están convencidos de que la seguridad está absolutamente fuera de control en el Uruguay y tratando de abonar un poco en sus ideas, eso le confirma su visión del mundo. ¿Y la actuación policial va en busca también de estas otras personas, las que reenvían el mensaje y le agregan sus condimentos de opinión, etcétera? Inicialmente en las investigaciones que se hicieron, no. Lo que estuvo el foco fue en quienes, de alguna manera, fueron los responsables iniciales de producir esa información. ¿Por qué? Porque acá también hay que poder educar a la población en el uso de las redes sociales y también tener en cuenta que mucha gente comparte esa información porque honestamente cree que es verdad o por las dudas. Esa es una de las características más chocantes que tiene todo este fenómeno de las redes en los últimos tiempos, ¿no? El reenvío, el reenvío sin evaluación previa, ¿no? El reenvío por las dudas. Incluso muchas veces con el agregado de, no sé si será cierto, pero lo paso para que estén preparados, cosas de esas, ¿no? Claro, hay un dicho ahí en algunas de las declaraciones de las personas que eran, bueno, por las cosas que están pasando, ¿no? Esta idea de por las cosas que están pasando, que tiene, desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad, es un tema preocupante porque cuando una sociedad se acostumbra a reaccionar en base al miedo y al pánico, se vuelve absolutamente manipulable. Enseguida volveremos sobre eso, pero pasemos al segundo caso porque usted se detenía en uno. ¿El otro? ¿El otro de los fuertes de estos días? El otro fue a principios del mes de octubre y básicamente se concentró en lo que es el eje de la Ruta 8, en la zona de Pando, Barros Blancos, en el caso de Canelones y Villa García y en parte también Punta de Rieles en Montevideo. Ahí lo que sucedió, sucedieron varios hechos a la vez, sucedieron algunos hechos de carácter policial de personas que estaban ausentes durante algunos días y se juntó con un audio que comenzó a viralizarse del secuestro de un niño de cinco años en la puerta de una escuela. Y esas cosas, de alguna manera, se retroalimentaron de una forma increíble y generó una ola de pánico en esa zona que terminó con cortes de ruta, terminó con agresión a la policía, terminó con una cantidad de situaciones en base a cosas que nunca habían existido. No había pasado nada. No. ¿Y acá cuál fue el origen? Acá el origen, hubo dos orígenes en realidad. Hubo un origen que es el contexto que le da la verosimilitud a ese audio del secuestro del niño. Son un par de hechos que sucedieron unos días anteriores en esa zona. Uno que fue la denuncia de una familia que su hija de 17 años había desaparecido de la casa, había estado ausente. Después, es el caso que se conoció, que después a los nueve días se encontró que la adolescente estaba horcada en su propia casa. Una casa de 90 metros cuadrados y donde la adolescente había estado siempre ahí. Pero los padres de esa adolescente sostuvieron al principio que la adolescente se había ausentado, pero rápidamente, después en cuanto medio de comunicación estuvieron, asumieron la idea de que la adolescente había sido secuestrada. Es más, promovieron un corte en la ruta con quemas de cubierta con una consigna, no más secuestros. Ahí una cantidad de gente se sumó a eso con la convicción de que había una ola de secuestros. Y ahí aparece a los tres días este audio. Este audio tiene un origen en una persona que cuando habla en la policía asegura que en realidad lo hizo porque le habían dicho que había pasado. Pero que no lo había visto, aunque en el audio daba una cantidad de detalles increíbles del fenómeno. Es decir, un fenómeno de una persona que secuestran. Imagínense, todas las personas que tienen hijos han ido a buscar a su hijo o a su nieto a la escuela a las 5 de la tarde en la puerta de una escuela. A alguien se le puede pasar por la cabeza que pueden secuestrar a un niño de 5 años o intentar secuestrarlo en la puerta de una escuela y no había ningún registro de absolutamente nada. Cuando hoy en el mundo de la imagen, miremos lo que pasó con la panadera de pocitos, que apenas sucedió algo. Entonces, sin embargo, la gente le dio crédito de verdad. Tanto fue así que el Ministerio del Interior tuvo que tener una reunión con los padres de un colegio, que era el colegio que estaba implicado supuestamente en este hecho, porque los padres de ese colegio protagonizaron también y participaron de alguno de esos cortes, hicieron reuniones, era un grupo de niños de 5 años. Lo curioso es que acá, en la difusión de esa versión falsa, hubo un policía. No, lo del policía fue posterior. Posterior. Fue posterior, sí. En esa versión, en lo que sucedió en el eje de la Ruta 8, cuando se calmó lo de la Ruta 8, que fue que se hizo la investigación, que se judicializó el caso, 4 o 5 días después, pero ya en otra zona, que es en la zona de Millán y Lecoc, un policía que trabajaba en la seccional 24, viralizó un audio sosteniendo que habían intentado secuestrar a su hija, un audio que además se lo viralizó inicialmente a un grupo de 20 personas que eran todos policías, y convocaba a los policías a difundir ese audio, y después a un grupo de familiares. O sea, un policía comunicaba que habían tratado de secuestrar a su hija. A su hija, exactamente. Y lo curioso es que eso no había pasado. No, eso no solamente no había pasado, sino que todo el relato era absolutamente falso. Se basaba a su vez en su esposa. En su esposa, que la esposa del policía había ido a llevar a la niña, que tiene 4 años, a la escuela. Al volver de la escuela, una madre, con la cual venía caminando, le comentó que había visto a una mujer en la escuela con actitud sospechosa. La mujer llegó a la casa y empezó a preocuparse por lo que pudiera pasar. Y ahí resuelve llamar a su esposo y le cuenta al esposo que la habían llamado de la escuela, la maestra la había llamado de la escuela, porque había una persona que la describió con lujo de detalles, hasta su ropa la describió. Había una persona en la escuela que estaba queriendo retirar a su hija porque decía que era amiga de ella. ¿Y esa llamada de la maestra había existido? Tampoco nunca existió esa llamada. La mujer inventó la... La madre de la niña habla de una llamada de la maestra de la escuela, que no existió. Exacto. Eso le llega al padre de la niña, o sea, al esposo de esa señora, y es ese, el policía, el que después hace la retransmisión. Exactamente. Fue exactamente así. ¿Y cómo explicó el policía su comportamiento cuando fue interrogado? Porque se lo localizó. Sí, claro. Y la esposa también. La esposa al principio sostuvo que era cierto todo esto. Ya se había hecho previo una investigación con la directora de la escuela, con la maestra, que pusieron a disposición además todos los teléfonos. No había habido ninguna llamada telefónica a la madre, ni siquiera una llamada que pudiera haberse interpretado en el transcurso de esa conversación con una característica determinada. No había habido comunicación alguna. Es más, la madre había ido a buscar a la niña a la hora, a las 12 del día, normalmente, y la retiró. Y la mujer, al final, después de decir varias mentiras, reconoció que, bueno, ella se asustó por las cosas que están pasando. Esa frase la repitió por las cosas que están pasando, y habló con el esposo, y cuando habló, se embarulló, mintió, y mentira tras mentira armó semejante situación que se la comentó al esposo, y el esposo, de manera también muy responsable, por eso hoy está sumariado, porque tiene estado policial, era un policía, en vez de hacer la denuncia, porque estaban hablando de su hija, lo primero que hace, sin chequear absolutamente nada, es escribir en Facebook esto, con mucho detalle, y hacer un audio que se lo envía inicialmente a sus compañeros de trabajo. Pero bueno, esta situación de fabulación no fue la única, porque en el eje de la Ruta 8, donde estábamos hablando de esta situación del secuestro del niño, hubo una persona, que es una comerciante de la zona de Pando, que viralizó un audio que fue muy importante y generó mucha desestabilización, donde aseguraba que ella había llamado al 911 haciendo una denuncia por un auto sospechoso, porque todos estos hechos estaban vinculados también a la existencia, que merodeaban camionetas que describían con mucha exactitud, algunas de esas camionetas incluso fueron fotografiadas y subidas en Facebook, algunas eran del extranjero, pero algunas eran de personas, de un comerciante que había ido a cenar a una parrillada y le fotografiaron la camioneta. La persona llamó al 911, dijo que había una camioneta que estaba merodeando, que quería tener más patrullaje, la llamada duró casi cinco minutos, la policía le dice que bueno, que si vuelve a aparecer esa camioneta, inmediatamente se comunique con la policía, etcétera, etcétera. La mujer corta y elabora un audio que se lo transmite a una cantidad de personas donde dice que acaba de hablar con el 911, que el 911 le acaban de confirmar que esa camioneta y ese auto que ella lo describe es un auto que la policía lo tiene identificado como uno de los que está secuestrando personas que no son los únicos, pero que la policía le había pedido que por favor no divulgara esto porque no se estaba pudiendo abordar esta situación. Ese audio está, se puede escuchar, fue muy divulgado y es increíble porque esa persona cuando se la detiene, declara en inteligencia, lo primero que dice es que eso es efectivamente cierto cuando se le muestra la grabación del 911 porque eso quedó registrado, se compara la conversación que había tenido con el 911 con ese audio. La mujer dice, bueno, sí, lo que pasa es que yo en el audio de WhatsApp me confundí porque es verdad que el 911 no me dijo nada, pero el policía que vino a mi casa sí. Bueno, ¿y cuál fue el policía que vino a su casa? ¿Dónde estuvo? Y al final la mujer termina diciendo, no, no es verdad, no hubo ningún policía, es cierto. Yo lo que pasa es que como estaba todo esto hablándose, yo le quise dar un poco de color a la situación para que la gente estuviera más alerta. Seguimos conversando con el sociólogo Gustavo Leal que es director de Mesas Locales para Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Yo lo escuchaba haciendo la descripción de toda esta cadena de mensajes, la segunda y antes la primera, estos dos casos que hubo en las últimas semanas. Me parecía bueno que usted diera todos esos detalles y mientras esto iba saliendo al aire, yo pensaba cosas como la que dice este oyente, esta oyente, Silvia, el problema es que hay mucho tarado, eso siempre ocurrió, pero ahora tiene eco en las redes. Dejando de lado el calificativo de tarado. Es un hecho que estas cosas siempre pasaron, es decir, que en las conversaciones entre personas, por lo menos acá en el Uruguay, no sé cómo será en otros países, siempre ha existido que se transmite como seguro algo que no ocurrió. Incluso, todos hemos vivido situaciones en las que alguien, incluso muy cercano, nos dice, no, pero mirá que yo esto lo vi con mis propios ojos, y si uno tira un poco de la pelita resultó que no vio nada con sus propios ojos, sino que en todo caso se lo contaron de segunda o tercera mano, ¿no? O sea, estas costumbres siempre existieron. Ahora, entre comillas, tenemos la ventaja de que quedan registradas y tenemos el inconveniente de que provocan probablemente más problemas que antes, ¿no? Sí, eso es verdad. El contacto, la conversación entre los individuos siempre ha existido lo que sucede es que ahora la disponibilidad de la tecnología genera una velocidad increíble en la comunicación y sobre todo genera una expansión en círculos de esa comunicación a los cuales la persona nunca puede imaginar. Es decir, un audio que se divulga en una hora, una hora y media hoy en el Uruguay si es un audio potente con un rumor potente ya está instalado absolutamente y está absolutamente fuera de control de quien lo emitió inicialmente a veces pensando en que esto es una comunicación uno elabora un audio lo envía a un grupo de personas y le parece que es una comunicación personal y eso no es verdad y hay responsabilidades la gente tiene que tener en cuenta que hay responsabilidades por divulgar información que es falsa esto implica simulación de delito generación de alarma pública es decir nosotros no estamos diciendo bajo ningún concepto que la gente no comparta información ni nada que se le parezca lo que sí es que hay que ser responsable no se puede divulgar como yo conté algunos de estos casos una llamada 911 una una aseveración de que hay camionetas secuestrando personas mucho más si saco la fotografía una camioneta y después la subo y le generó un problema enorme como sucedió a una persona absolutamente de bien que resultó que su auto empezó a ser divulgado como uno de los autos de los secuestradores y a las pocas horas tenía gente en su casa le apedrearon la casa es decir generó una cantidad de circunstancias increíbles entonces bueno la tecnología hoy permite eso también es cierto que cuando uno transmite información genera rastros hay una idea que esto es anónimo una idea muy particular porque la gente dice no yo lo escribí en Facebook pero se lo escribí lo escribí en mi muro si claro como si su muro como si eso fuera privado cerrado claro absolutamente bueno y eso me lleva a la pregunta que me gustaría que enseguida viéramos ¿cómo se investiga? ¿cómo se tira de estas piolas para llegar al origen? y bueno ¿y qué se puede hacer? ¿cómo está manejándolo la policía? enseguida lo vemos en las últimas semanas circularon varios mensajes falsos en redes sociales denunciando por ejemplo el secuestro de niños el asesinato de jóvenes a manos de la policía o hasta la toma de una comisaría por delincuentes ¿cómo analiza estos hechos el ministerio del interior cómo maneja estos casos? estamos conversando del tema con el sociólogo Gustavo Leal director de mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana sociólogo Gustavo Leal estábamos tratando de sacar algunas conclusiones decíamos esto de los rumores falsos en realidad siempre existió ahora hay una herramienta muy poderosa que son las redes sociales que trastoca el asunto y le da otra dimensión etcétera pero a ver decantando si entiendo bien acá tenemos por un lado situaciones en las que hay una intencionalidad por ejemplo distraer a la policía ¿no? un grupo de delincuentes que intenta que la policía derive recursos humanos hacia un lugar cuando en realidad las cosas pueden estar pasando en otra generar sensación de nervios de inseguridad en una parte de la población ahí tenemos a alguien intencionadamente poniendo en juego una operación y generar desconfianza hacia la policía también hacia la autoridad están los otros casos de lo que podríamos llamar diversión ¿no? hay situaciones en las que alguien se divierte inventando un caso que no existe después están los que provocan este tipo de conmociones con una intencionalidad política y todo esto se mezcla con la gente que reenvía de manera entre comillas irresponsable de manera indiscriminada ¿no? ¿hay más elementos para este cóctel? no básicamente los tres las tres motivaciones son esas la motivación criminal la motivación política en ambos son motivaciones de carácter organizado y la tercera que ella entra en una amplitud de situaciones que tienen que ver con la personalidad de ciertas personas que a veces fabulan en realidad inventando situaciones a veces hay gente que inventa situaciones para existir entre comillas para tener protagonismo en las redes para participar y para ser para tener voz en las redes y para ser parte en algunas de las declaraciones admitieron que habían tenido muchos me gusta o muchos likes en algunas de las informaciones que ellos habían puesto en Facebook y que eso de alguna manera los ubicaba en una conversación en una conversación pública es decir hoy se existe también en el mundo adolescente eso es muy claro el tener muchos seguidores es parte de una forma de estar presente en la vida social pensando que son muchos amigos porque hay una confusión entre la amistad y quien te sigue pero efectivamente hay es interesante tomar nota de todas estas variantes y después la otra la de las personas que reenvían y allí también hay de todo están los que creen creen en la información que reciben por ejemplo porque confían en la persona que se la mandó o están los otros que se comportan de esta otra forma dicen no sé si será cierto pero por las dudas como esto es algo grave o aparentemente grave lo reenvío para que tomen sus precauciones hay gente que pone como el paréntesis pero igual reenvía claro absolutamente es así hay por un lado gente que al reenviar lo que está haciendo es queriendo poner en duda la información pero confirmándola a la vez y en parte también es porque a veces no se tiene conciencia que el rumor existe cuando se masifica si no no es rumor entonces para que exista un rumor tiene que haber una masificación muy importante en la divulgación y esa divulgación se da porque muchas de estas informaciones tienen rasgos de verosimilitud es decir tienen cosas que parecen que pueden ser ciertas y en realidad bueno hoy la tecnología permite casi sin costo hacer una transmisión masiva de información en base a rumores o a cosas que a veces no son verdad pero que la terminan instalando yo voy a hacer simplemente un cuento nosotros nos reunimos con los padres de ese colegio en el cual se había iniciado el rumor del niño secuestrado de 5 años nosotros lo que fuimos a preguntar primero fue a la directora si había pasado algún evento no había pasado nada entrevistamos a todos los padres de ese grupo a los 25 ninguno había sufrido ningún problema pero todos sabían que a un niño de la clase le había pasado lo juntamos a todos a los 25 y la pregunta fue bueno acá están los 25 padres ¿cuál fue el niño? no fue acá ¿a cuál fue? silencio no había sido nadie pero esos padres se habían movilizado el día anterior habían cortado la ruta al final cuando se explicó y claro la situación fue un poco incómoda porque ahí estaba el jefe de policía de Montevideo el director de crimen organizado el director de la zona 3 de jefatura la comisario de la sección del 25 y quien habla estábamos todos dándole la certeza a la gente de que eso no había pasado fíjense en el grado de rumor instalado y de miedo que había para que nosotros tuviéramos que hacer esa movida tan grande al final se terminaron convenciendo que efectivamente no había pasado nada pero una señora levanta la mano y me dice Leal es cierto lo que usted dice yo le acepto de que la policía tiene esa información y que es verdad acá nosotros no tenemos ninguna evidencia pero el audio es verdad me dijo le dije no a ver el audio que es verdad sí porque existió dice no no pero lo que dice el audio es verdad entonces yo ahí me di cuenta que después de todo ese esfuerzo incluso había quedado la semilla de la duda ante una cosa que era increíble lo que estaba pasando padres de una escuela que estaban convencidos que había sucedido algo y la directora incluso del colegio fue la que colaboró mucho con el ministerio porque estaban muy preocupados de que no podían hacerlos convencer de que eso no había pasado y sin embargo al final siempre quedaba la duda pero el audio bueno sí el audio alguien lo hizo pero que haya un audio no quiere decir que eso sea cierto entonces cuando una ahí lo que opera en el fondo para que eso esas conductas se vayan instalando y se sedimenten es el miedo y el pánico y cuando una sociedad yo lo he dicho muchas veces esto cuando una sociedad tiene miedo genera en primer lugar es muy manipulable y asume conductas que están absolutamente fuera de los parámetros que puedan ser racionales pero generan hechos objetivos como por ejemplo todas las familias que se movilizaron y cortaron la ruta con los carteles no más secuestros a raíz de una denuncia de un adolescente que bueno que finalmente había estado se había ahorcado en su propia casa y nunca se había ido de ahí y bueno y toda esa familia movilizó a mucha gente generó a partir de un hecho que era que era objetivo que era que había una adolescente ausente instaló un conjunto de ideas sobre el que estaban los secuestros se suma el audio y eso hace un cóctel después hay movilizaciones entonces en las movilizaciones los vecinos fíjense en cómo es la dinámica esta los vecinos que solicitaban para eliminar el corte de ruta se lo plantearon al jefe de zona y al comisario que venga la televisión si viene la televisión nosotros desalojamos la policía obviamente no quería enfrentarse porque también acá lo que se genera es la situación de que la policía que va a desalojar por la fuerza un grupo de personas que está reclamando por no más secuestros entonces ahí se genera también una situación en la que los mismos que protestan dicen bueno si viene la televisión yo me voy y el dilema es que si va la televisión eso implica que después se va a difundir una protesta como un reclamo que tiene que ver con algo que en realidad no pasó exacto pero hay algo que sí está sucediendo porque ahí viene la dinámica para el periodista que va tiene un dilema porque efectivamente está habiendo un corte el corte está existiendo existe entonces pero esto genera la mentira inicial se va generando un círculo y eso es el rumor y eso es lo que la gente tiene que entender cómo opera esto donde después dice no pero algo está pasando porque mirá están cortando la ruta está pasando esto está pasando en Casavalle pasó algo similar en Casavalle hubo ese enfrentamiento ese día lunes y después los servicios públicos por el rumor suspendieron las clases los ómnibus dejaron de pasar por esa zona durante dos días tuvimos que hacer una reunión en jefatura con todos que fue también parecida a la reunión de la escuela y donde se les aseguraba que eso no pasaba pero si el ómnibus no pasa si la policlínica está cerrada que es de la intendencia si en las escuelas no hay niños algo debe estar pasando Para terminar Leal con este asunto ¿qué es lo que tiene proyectado hacer el Ministerio del Interior? ¿se ha hablado de instalar una mesa de análisis estratégico vinculada a las redes sociales? Sí dos cosas tiene planteado el Ministerio una de ellas ya se planteó hace unos días atrás en el Consejo de Ministros en primer lugar es que el Ministerio del Interior va a desarrollar un protocolo específico para la generación de alertas sobre seguridad para poder tener una vinculación más estrecha con los organismos públicos a los efectos de que cuando suceden determinados eventos no se levanten los servicios públicos en determinada zona o no se cancelen servicios públicos en base a información a rumores o a circunstancias que a veces no son muy claras ¿y la otra medida? la otra medida es instalar donde funciona hoy el 911 que es el centro de comando unificado instalar ahí lo que se llama una mesa de análisis estratégico esta es una es un es un sistema que ya funciona en otros lugares del mundo de hecho el director nacional de policía de la Yera estuvo a finales del mes de septiembre justo cuando estaban sucediendo algunos de estos hechos en Italia en una reunión de trabajo de intercambio con la policía italiana y ahí se conoció más en profundidad y se estudió en profundidad el funcionamiento que tiene el centro de comando unificado de Milán en Italia donde tienen una mesa de análisis estratégico que lo que hace es un equipo de policías especializados que tienen mucha experiencia en situaciones de emergencia en atención al 911 y un equipo de profesionales donde hay en el caso de Italia hay dos sociólogos dos comunicadores y tres especialistas en redes sociales que lo que tienen es que cuando sucede se empieza a divulgar por ejemplo un audio como este de secuestraron a un niño en la zona como está al lado del 911 primero se chequea si hay algo en la zona que está sucediendo a partir de que se confirma de que nada de eso es cierto se instala un mecanismo rápido de intervención en las redes sociales tratando de divulgar la información oficial porque esto en una hora y media o dos horas se divulga y se amplifica nosotros después vamos al lugar cuando fuimos a la escuela ya habían pasado casi 48 horas y esto ya era enorme de grande entonces lo que se hace es intervenir en las redes sociales con mucha potencia incluso elaborando grabaciones elaborando audios dando la alerta que esa información que se está divulgando es falsa ahí siempre hay un dilema que ha tenido la policía y tienen la comunicación que es si yo salgo a desmentir esto que es falso le estoy dando amplificación bueno nosotros hemos asumido la idea que esa línea en los casos de seguridad no siempre es la mejor y que hay que salir a cortar de plano nunca se lo va a cortar 100% pero sí a evitar y a ganar también adeptos en las redes sociales que sean los que divulguen la información de que eso es falso Gustavo Leal director de mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana del ministerio del interior le agradezco que nos haya acompañado esta mañana sobre estas acciones que están pensando llevar a cabo obviamente se generan una cantidad de preguntas en cuanto a la instrumentación pero lo volvemos a charlar otro día en todo caso y nos quedó aparte el caso de la empleada de la panadería de Pocitos donde las redes sociales jugaron pero de otra forma me gustaría que lo viéramos en una grabación y en todo caso después lo volcamos en nuestro sitio en perspectiva.net perfecto como no que lo volcamos y nos quedó en la grabación y nos quedó y nos quedó en la grabación la grabación y nos quedó que lo volcamos